Yo quiero restaurarte, te dice Dios Tienes que reconocer de lo más profundo tu corazón Te has dejado tu primer amor Yo te levantaré, te dice el Señor Restauraré el tabernáculo caído en tu corazón Te voy a levantarte, te dice Dios Yo reconozco que yo Ya no soy el mismo 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 He dejado atrás Perdóname Mi primer amor Perdóname Señor He dejado atrás Mi primer amor He dejado atrás Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Si eres de esta vida, y has olvidado lo que Dios te demanda por su palabra Hoy recuerda las primeras obras en tu vida Reconozco que yo ya no soy el mismo Reconozco que yo ya no soy el mismo He dejado atrás mi primer amor 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 Te buscaré hasta encontrarte 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 Te buscaré hasta encontrar Te buscaré hasta encontrarte Te buscaré hasta encontrarte Oh, santo Oh, abrázanos Señor con tu amor día a día Solo de ti viene nuestra fuerza Rey de Reyes ¡Gracias a todos! х Gracias por ver el video.